Muy bien, buenos días, feliz día de la primavera. Feliz día de la primavera, Pablo. Bueno, han recomenzado las acciones con el plan Detectar en los barrios. Cuéntenos un poco, si esto ya arrancó el viernes, arranca hoy, se había frenado por la cantidad de muestras que no habían podido ser procesadas. ¿Cómo está la cosa hoy? Bueno, podríamos decir que está un poco mejor. Por favor, estamos disminuyendo un poco el tiempo de espera. Igualmente, todavía es mayor al que a nosotros nos gustaría. Pero, de todas formas, el motivo por el cual terminamos el día jueves en Tunitas y no continuamos fue porque con un solo día, o sea, el día viernes, para empezar en Movediza, que es nuestro próximo destino, no lo queríamos hacer y tener que cortar de nuevo. Así que, lo que hacemos es arrancar el día de mañana. Sí tenemos toda la logística ya terminada, dado que es un barrio muy grande que va a demandar prácticamente una semana de trabajo. Así que, bueno, la noticia es esta. Que empezaríamos mañana, estimativamente, y continuaríamos hasta el viernes o a lo mejor hasta el lunes siguiente. Depende un poco del ritmo, que nos acompañe el clima, etc. Correcto. Estamos conversando con el doctor Pablo Díaz Cisneros, el director de Atención Primaria de la Salud. Básicamente, podemos comentar un poco cómo se vienen llevando adelante estas acciones de detección. Concretamente, ¿cuál es el criterio que se utiliza como para seleccionar los casos a los cuales se van a realizar hisopados? Bueno, fundamentalmente, dado que hay áreas que son bastante extensas, el criterio que se mantiene desde el inicio y ahora con más razón es justamente detectar, como bien dice el programa, casos con sintomatología leve, que por ese motivo muchas veces no se consulta, y que están, en general, cerca de los lugares en donde ya tenemos casos positivos de COVID. O sea, tenemos un mapa que se llama mapa de georreferencia, que es justamente el mapa de ubicación de cada uno de estos casos positivos, que se va ubicando en cada uno de los barrios, y de esta manera se va tocando en la puerta de los vecinos para que colaboren, nos comenten si hay alguien en ese domicilio que pronto pueda estar sintomático, también si tenemos algún adulto mayor con algún tipo de, digamos, de morbilidad, o sea, con algún tipo de enfermedad, bueno, también en ese caso vamos a tomar alguna muestra. Así que, bueno, la idea es esta, es tratar de anticiparnos y que estas personas que no han consultado todavía, podamos invitarlas a aislarse, en este caso, en un medio que no sea directamente el del barrio, para disminuir al máximo posible la posibilidad de, digamos, de propagación de la enfermedad. Ahí, el lugar que nosotros hemos conseguido, que ha convenido la municipalidad, es justamente el Pinar de la Sierra, como hemos dicho en notas anteriores, que es un lugar excelente, porque además de estar muy bien desde el punto de vista de la parte de edilicia y demás, tiene un parque, o sea que, en fin, los chicos o las personas adultas, si quieren esparcirse, y si quieren caminar, hacer ese tipo de actividad, lo pueden hacer sin ningún problema, y no tiene la sensación de encierro, como que uno va a ir a un lugar, en fin, que sea desagradable. Seguro. ¿Qué respuesta han tenido en este sentido, Pablo? Porque sabemos que a muchos les cuesta dejar la vivienda. Dos preguntas en una, en realidad. ¿Cómo fue la respuesta en el sentido de decir, bueno, a ver, tuviste síntomas, sí, mirá, algún refrío, alguna línea de fiebre, bueno, te vamos a hisopar. ¿Cuál ha sido en general la respuesta a eso? Y por otro lado, cuando lo dicen, mirá, te conviene aislar, te llevaríamos al Pinar de la Sierra. Contanos un poco esas cuestiones que me imagino no deben ser fáciles, y habrá reacciones diversas. Sí, en general, la respuesta a la convocatoria, de participar y que realmente enterarse, etcétera. En ese sentido, hasta ahora no tenemos problema. El problema lo tenemos a la hora de que la gente tenga que aceptar aislarse. Hemos tenido mejores jornadas y otras no tanto. O sea, hemos tenido, de pronto, una primera jornada en Tunitas, que tuvimos 11 personas que aceptaron aislarse, después tuvimos otra jornada donde no aceptó nadie, también en Tunitas, y después otra jornada donde aceptaron dos personas. O sea que los motivos que la mayoría de la gente da tienen que ver con el tema de su vivienda. A veces están en una vivienda ocupada, a veces están en una vivienda con alquiler informal, y a veces el solo hecho del temor de que pronto, cuando vuelvan, les hayan robado. Entonces, bueno, estos son los tres argumentos, digamos, que la gente desgrime a la hora de que uno les ofrece aislarse en otro lado que no sea en su barrio, ¿no? Estamos conversando con el doctor Pablo Díaz Cisneros, el titular, justamente, de Atención Primaria de la Salud. ¿Cómo ha sido, justamente, el resultado de la primera semana en cuanto a la detección de casos concretos? ¿Cuáles, bueno, se conocen los resultados, mejor dicho, de estos hisopados, por un lado, y por otra parte, ¿cuáles serían los barrios más complicados en base a esta georeferenciación que han realizado? Bueno, nosotros hemos tenido una cantidad importante de casos positivos, perdón, antes del inicio del detectar en Tunitas, por ese motivo fue justamente que empezamos ahí. Ahora, en cuanto a los casos positivos, a partir del detectar, no hemos tenido todavía un número relevante que tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver, por un lado, con lo que decíamos de la demora todavía del INE, y también que tenemos otros casos que se llaman por vínculo epidemiológico, o sea que uno los declara como positivos porque tienen sintomatología y estaban, digamos, cercanos o convivientes con algún caso COVID positivo, entonces, bueno, ahí el número aumenta. Pero uno lo que está buscando también son justamente los casos por hisopado. Estamos esperando resultados que son de la semana pasada. Así que todavía no tenemos un número como para poder decirles realmente cómo fue. Bien. Pablo, para cerrar, mensaje para la gente de Movediza. ¿Con qué se van a encontrar? Me imagino que van a ver gente vestida de blanco, semi-astronautas, que los van a estar visitando a partir de mañana. ¿Qué se les dice a ellos? Bueno, justamente lo que se les dice es que realmente este es un operativo para tratar de cuidar a sus familias, para tratar de cuidar a sus compañeros de trabajo, a sus amigos, a la misma gente del barrio, porque de esta manera, si ellos colaboran, podemos saber quién realmente tiene esta enfermedad, quién es portador de este virus, y de esta manera poderles inclusive ofrecer los elementos como para que se puedan aislar y que realmente puedan estar en casa sabiendo que se les va a dar algún tipo de asistencia para que realmente no tengan que salir a la calle y de esta manera seguir propagando el virus. Así que le pedimos colaboración porque es algo que nos afecta a todos y que lo podemos solucionar o por lo menos limitar el daño a partir de la colaboración. Esto es muy solidario. Dios tiene que entender eso, perdón. Sí, perfecto. Claro está el mensaje entonces. Le agradecemos mucho esta participación aquí en Tandel Despierta y bueno, vamos a continuar, por supuesto, tratando de colaborar en todo lo que tiene que ver con, bueno, entre todos cuidarnos en materia de coronavirus. Muy amable, como siempre. Muchas gracias. Que tengan buenos días. Ahí estaba el doctor Pablo Díaz Cisneros charlando con nosotros y claro, muchos mensajes, decía Lourdes. Dice, qué linda propuesta para el doctor Díaz Cisneros que es parte del gobierno. ¿Por qué no retomamos el aplauso simbólico para el personal de salud aprovechando también el Día de la Sanidad? Un beso grande para Lourdes. Bueno, Rodolfo, antes de la tapa del diario El ECO les voy a contar de Naldo. Tengo tantos mouse que no sé cuál agarrar.